¡La hora de la merienda, Stevie! ¡Estupendo! Tu vaso de leche y mi vaso de leche. Oye, ¿y de comer qué? ¿De comer un juego? ¿Un juego? ¿Cómo se comen los juegos? Muy fácil, Stevie. Para merendar hay galletas. Yo te propongo un juego. Yo me como las galletas con forma de cuadrado y tú te comes las demás. ¡Estupendo! Tú te comes las galletas cuadradas y yo las redondas. Pero date prisa, que tengo mucha hambre. ¡Qué divertido comer un juego! Aquí están. De forma redonda. Y de forma cuadrada. Así que yo me como todas las de forma cuadrada. Y tú las demás. ¡Eh, eh! ¡Un momento! No, no puede ser. A ti te tocan tres galletas y a mí solamente una. El juego es el juego. Yo quiero más galletas. Bueno, Stevie, lo haremos de nuevo. Pero quedamos en que yo me como las cuadradas y tú las galletas redondas. De eso nada, monada. Ahora yo me como las cuadradas y tú las demás. Pero, Stevie, el juego es el juego. No, ya está dicho. Yo me como las cuadradas y punto. Si se cree que me la va a dar otra vez, está listo. Como quieras, vale, vale. Sí, sí. Yo me como las cuadradas. Vamos, hasta ahí podríamos llegar. Está bien. ¿Qué le voy a hacer? Cómele tú las cuadradas. Yo me conformaré con las redondas. Regolitos. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajo como sabes montada en la nave Si voy al Japón Después de las dos Con mucha emoción Me subo al avión Viajamos en barco En moto o en tren En globo a caballo Mira tú que bien Pero como somos antes todo Atletar Nos gusta viajar En la bici, bici, bicicleta Viajar, viajar, viajar y cambiar De aquí para allá De allá para acá Viajar, viajar, viajar Hacia otra ciudad Viajar, viajar, viajar Viajar, viajar, viajar y cambiar De aquí para allá De allá para acá Viajar, viajar, viajar Hacia otra ciudad Al campo, a la playa Nos chica viajar Al campo, a la playa Nos chica viajar Esto sí que no Y no señor Y no señor Yo dimito y dimito Martín ¿Qué pasa? Que desde el informe De la computadora Que vamos Ya podía haberse quedado Calladita Digo yo Con esto del racionamiento De la comida A mí se me encargó De la cocina Y yo paso Por tener que devanarme Los sesos Para hacer un menú Paso también Por estar todo el santo día Metido en la cocina Pero con lo que no paso No señor Es con que se me niega el aceite ¿Cómo que se te niega el aceite? Sí, sí, sí Que voy a verte Que ahora está De intendenta generala Y va y me dice Que no hay aceite Que la ensalada La aliñe con agua Y ya me dirás tú Astraco ¿Una ensalada sin aceite? Ay, ay Pero ¿Quién me mandaría A mí meterme a cocineros? Y miren esta nave Que me marea Pero Martín Martín Pero bueno ¿Cómo es posible Que no haya aceite? Sí, Astraco Es cierto No queda aceite ¿Seguro? Sí, mira Cuando me nombraste Encargada de la despensa Sí Hice un recuento Aquí está Vamos a ver Entonces había suficiente aceite Para muchos meses Sí Entonces vas a ver ahora La última inspección Sí Aquí Nada Eso es No queda nada Estos Sí, hombre Ya está Siempre no hemos cogido nada ¿Eh? Somos nosotros Con Pablo Martín Quiero pago aceite Y azúcar Callar, callar, nene Callar Bueno ¿Y tú, Yupib? Ya está ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Sí? Yo Yo no he cogido el aceite Martín Pues sí Encima De lo delgado que estoy Que no como ni nada No, Yupib Encima soy yo El que cojo el aceite Claro Está acusando ¿Qué está acusando? ¿Verdad? Sí, ya Pero es que yo no he cogido el aceite ¿Verdad? Qué muy estoy pringoso Como Pegoto ese Peligro, peligro, peligro ¿Con qué pringoso? Eh, Pegoto, Pegoto, ven aquí Negativo Que vengas, he dicho No, peligro, peligro No, es trampa, es trampa Me mareo, es trampa Para, para, para ¡Pringa! ¡Ajá! ¡Porgoto! Ah, es, es aceite Aceite, sí ¿Lo ves? Al fin A ver, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro Yo tengo una Cinco, seis, siete Falta más, ¿verdad? Yo ya tengo para ensalada Pues falta, bueno Pero es que faltan todavía ¡No, mira, mira! Un momento Vamos a cojérselas A ver Espera, yo Yo voy a poner A ver, a ver Esta la cojo yo Eso es A ver Entonces, ahora ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas quedamos? Tenemos, eh Todavía faltan algunas A ver Bien Ahora, mira, mira Si viene con más Cuidado lo que chocas, pego todo Oye, ¿cómo te entero Si está en revés? A ver, yo cojo estas Dos Toma Berta, Berta Ahora yo creo que ya están todas Venga, vamos Vamos, niños Ir cogiendo Porque yo creo que están ya todas Toma, así Llévate tú una Yupi Chicos Pero yo no, todavía más Ay, madre Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuántas te has llevado, pego todo? Pero eres Eres tremendo ¿Pero cuántas te has llevado, pego todo? ¿Pero cuántas te has llevado, pego todo? ¡Gracias! ¡Gracias!